Recordarán que no presentamos enmienda a la totalidad a los presupuestos en su momento y que ahí hubo un acuerdo para dar continuidad al cupo y, por lo tanto, seguridad jurídica. Había avances en una serie de acuerdos, por ejemplo, se está discutiendo ahora todo el tema de un posible traspaso en materia de ferrocarriles, estaba el debate sobre la ascensión de las cuencas hidrográficas, ya vieron que la ley del deporte también fue bien el asunto. De todas maneras, nosotros seguíamos insistiendo en que en estas cuentas, aunque están limitadas por los fondos europeos, que no están incluidos directamente en ellas, pues debían recoger una serie de mejoras. Y con ese objetivo presentamos las enmiendas parciales que hemos ido negociando con el Gobierno a lo largo de estas dos últimas semanas. Creo que han sido unas negociaciones que se han desarrollado de forma positiva y muestra de ello es que ayer conseguimos ya incorporar en ponencia un buen número de nuestras enmiendas. En concreto, 48 de nuestras enmiendas fueron ya aprobadas ayer. Lo que supone, si quitamos las que vetó el Gobierno, que vetó unas cuantas a todos los grupos parlamentarios, si quitamos esas vetadas de tramitación, pues supone que el 70% de las enmiendas que presentamos han sido ya incorporadas al dictamen. Esas 48 enmiendas suponen inversiones en ámbitos muy distintos, en ámbitos ferroviarios, hidráulicos, culturales, proyectos de investigación, derechos humanos, suman prácticamente 70 millones de euros. Si comparan con la cifra en enmiendas parciales del año pasado, se incrementa considerablemente en 40 millones más.